Mañana de lunes con invitados especiales, tenemos una entrevista porque mañana, 19 horas, en el Bar El Cairo se va a hacer la presentación del libro Poder Ser. Tal vez muchos de ustedes ya escucharon acerca de esto, pero nos visita aquí en los estudios de Rosario Directo. Su escritor, Juan Tonelli, que además es el libro debut, ¿no? De Juan y estas historias que tiene para contar este libro o de historias que se basa también. ¿Cómo estás Juan? Buen día. Bienvenido. Gracias por el buen día. ¿Cómo estás? Te hicimos madrugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Para venir, pero viniste con mucho tiempo. Si madruga Dios lo ayuda, dice. Mentira. Dios está durmiendo la mañana. Eso lo inventaron los militares, pero no es cierto, no es cierto. Bueno, Juan Tonelli, a ver este Poder Ser. En realidad la bajada del libro dice, historias extraordinarias de gente común, que no es poco lo que estamos hablando, ¿no? Tan cual. ¿Cómo es esto? Es una recopilación de historias de gente que vos conocés. ¿Cómo te autodefinís en principio para que la gente que no te conozca o no te ha leído en blogs o demás sepa de quién hablamos? Soy un escritor que trata de abordar temas existenciales, de los problemas que nos pasan a nosotros, que es lo que me interesa. El libro Poder Ser recopila un montón de historias, 38, que para hacerlo más fácil lo ordené por temas. El amor, el peso que tienen nuestras decisiones, la mirada de los otros, que siempre estamos decidiendo en función de cómo nos verán, cómo nos dejaremos contentos. Nuestra infancia, el sexo, que tan canchero nos hacemos, pero es un tema tan tabú y que la verdad que no se habla. Entonces, son historias que aportan una perspectiva distinta, son todas reales, algunas poquitas autobiográficas, otras de gente conocida, otras de gente que me escribe. Pero son todas historias reales que muestran problemáticas, que si no te pasaron, te podrían haber pasado. Y que cuando el lector las lee, se identifica y aspiran a que te dejen pensando, te hagan preguntas, cómo resolverías esa situación, si estás contento con tu vida como es, digamos. No es un libro que tenga respuestas, sino que en el fondo viene a... A remover. A dejarte pensando un poquito. Muchos te definen como un escritor de libros de autoayuda, algunos te dicen guía espiritual. Sí, cada uno te dice como quiere. Yo de autoayuda no me siento porque siento que lo que hago no tiene que ver con darle una respuesta. No es los cinco consejos para llegar bien el verano. Bueno, cómo arreglarte con tu marido si te dejo qué hacer para separarte. En realidad creo que eso es una tarea personal de cada uno, porque cada uno tiene que ver qué elementos tiene y por dónde vas. Pero sí tratar de aportar perspectivas para que uno pueda ver por dónde va, qué decisiones toma, si está contento con su vida como es. Sí, a veces uno lo puede buscar en amistades, en charlas con amigos, pero también en un libro puede encontrar estas ciertas cuestiones. No, cierta respuesta, decir, bueno, a ver, ¿me identifico o no con lo que le ha pasado a otro? Por eso está bueno lo de las historias, ¿no? Tal cual. Ve que también, por ejemplo, hablás de los mandatos también en el libro, ¿no? Bueno, es central, por eso el título es poder ser, eso sí es más bien autobiográfico, que es mi camino para tratar de dejar atrás todo lo cultural, los mandatos, el peso que tiene en mi vida y en la de todos. Claro. En los condicionamientos vas viviendo y que uno vive para tratar de satisfacer a los demás, para cumplir con los demás y al final no te queda espacio para cumplir con vos mismo. Ni siquiera sabés qué es lo que vos querés hacer de tu vida, ¿viste? Muchísimo tiempo te pasás cumpliendo, estudiaste lo que más o menos esperabas. Hasta que te das cuenta. Claro. Algunos llegan a darse cuenta y otros no, pero hasta que te das cuenta. Pero la vida en eso te da, te empieza a apretar, uno se siente incómodo. Bueno, yo tengo una vida de empresario y aún cuando hay cosas que me encantan, esta vocación mía de pensar los problemas de los seres humanos siempre estuvo latente. Yo tengo recuerdos de estar años, hasta mis 40, en directorios y pasando horas, discusiones. En el fondo yo decía que lloraba por adentro, no decía, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no tengo que estar acá. Y bueno, pude ir empezando a hacer un camino distinto, que hoy alterno, porque... ¿Vos contás un poquito de eso en el libro? Sí, sí. En algunas historias se está contado y estoy mucho más contento, digamos. Vas encontrando, tampoco viva de la escritura, la escritura casi es una vocación, digamos. Pero voy encontrando un camino que me da otra plenitud y que es un poco lo que invita el libro a todas las personas. Se puede convertir en un best-seller. Trabajo para eso. Y comienzo a ganar mucho dinero, capaz, digo, viviendo lo que a uno le gusta. En otros países, en toda Latinoamérica. Claro. ¿Está traducido a otros idiomas en el libro? No, todavía no, pero yo lo vengo, se viene vendiendo bien, aparte en Argentina, en varios países, en Estados Unidos Hispano, en Colombia, en México, el libro digital. Que allá tiene mucha cultura. Ah, claro, el libro, por supuesto. Exacto. Hay un videíto mío que se viralizó mucho, por ahí le llegó de una pelea de Muhammad Ali, Joe Frazier, que cuenta que al final del día uno de los dos gana porque es capaz de pararse una vez más. Los dos, cuando llegó el último round, no se podían mover y los dos le pidieron a sus entrenadores que tiraran la toalla. Y uno de los dos se da cuenta de los dos entrenadores. Entonces le dice, cuando suena la campana, vos parate nomás y anda al centro del ring. Y ese se para y el otro no se para y con eso gana. Entonces, y yo en un video que fue un suceso en Estados Unidos, en Colombia, en México y en Argentina, digo que a veces la vida nos demanda eso, que seamos capaces de pararnos una vez más. Una vez más. Estás muerto, pero bueno, me paro una vez más y con eso seguís adelante. Y está bueno. Bueno, y hay muchas personas que le pasan, sobre todo la edad que vos mencionaste, viste que los 40 son medio críticos, porque llegás a la mitad de la vida y decís, bueno, estoy contento, estoy conforme. ¿Puede ayudar a esa gente que está ahí como en dudas de que está haciendo el camino correcto que desea para su vida? Porque a veces, bueno, está el deseo y una vez lo aplaca el deseo, claro, exactamente. Bueno, es una buenísima distinción la que hace, porque son como dos cosas. Una cosa es, somos todos, cuando sos adulto sos una persona con responsabilidades, o sea, no puedo, hago lo que quiero. Sobre todo si hay hijos, ¿no? Tal cual, tenés hijos, tenés... Por lo cual, tenés limitaciones. Pero entre esas limitaciones, una cosa es eso y otra cosa es vivir toda tu vida. Yo un día, siempre lo cuento que es doloroso, pero fue muy ejemplar para mí. Venía caminando mi madre por la calle y pasamos por la puerta de la facultad de odontología, ya soy odontóloga. Tendría 70, mamá, en ese momento. Hace unos años de esto. Entonces, arriba del pórtico estaban bustos distintos, ¿no? De Röntgen, el que descubrió los rayos X, de Galeno, el padre de la medicina, bueno. Y yo le iba preguntando a los demás, ¿y ese quién es, mamá? No sé. ¿Y ese quién es? No sé. Bueno, al final llega el último, que era Fouchard, que era el padre de la odontología. Y ese quién es, Fouchard, me dice. ¿Y Fouchard quién es? El padre de la odontología. Entonces le digo, mamá, ¿y pero la odontología es una ciencia de qué año, viste? ¿De qué era? Yo no sé ni de cuándo es. Y del 1700, ponele, me dice. Pero, ¿y 1700? Entonces, le hice otra pregunta, me la contesta mal. Otra pregunta, mal. Entonces, yo digo, ¿alguna vez te gustó la odontología, mamá? Nunca, me dice. Ah, mira. Tenía 70 años. Tremendo, trabajó 50 años de odontóloga y nunca le gustó. Entonces, yo no estoy diciendo que no nos alimentara a nosotros, que no nos educara. Pero el replanteo que no pasa. Claro. Y aparte a veces uno puede... 50 años haciendo lo mismo pasa con la pareja. El otro día una terapeuta amiga mía me decía que acababa de acompañar a una mujer que tenía 85 años y que acababa de divorciarse. ¿Y por cuántos matrimonios tuvo? Habrá tenido 3, 4 para divorciarse a los 85 meses. No, la primera vez. Estuvo con él desde los 17. Le dije, ¿por qué se divorció? Y porque sentía que con el marido no podía ser libre. ¿A los 85? Sí. A los 85. Mañana, entonces, a las 7 de la tarde, en el Cairo. En el Cairo. El 19 a las 19. Ahí está. Mañana. Si tenés ganas de conocer un poquitito más de esto, de comprar el libro, aprovechar para charlar con Juan, entonces mañana a 19 horas en el Cairo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Y todo el éxito. Gracias, Juan.